¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Monster Hunter World y bueno, vamos a seguir con la actualización de Rayan, en este caso nos toca ir a por él, creo, y bueno, también han añadido la zona nueva, el bioma nuevo de Rayan, donde podremos enfrentarnos a Dodogama, Uragán, B-52 Magma, el querido Lavashot, que nadie lo quiere, yo tampoco, tenía que haber puesto alinator, por lo menos es más jugable, el borro prepico, las garras, la cola, pero este, el Lavashot, este es una piedra, es una piedra y a mí no me gusta nada. Y bueno, vamos a... nos han dicho que es una misión especial, a mí es un monstruo que ya lo conozco de Monster Hunter 2, bastante además, y veremos el cambio, porque han pasado 3 generaciones, de Monster Hunter 2 hasta Monster Hunter World pueden haber añadido muchos ataques nuevos y muchas cosicas, eh, veremos que tal sale el monstruo en este juego, es un monstruo que es bastante odioso, porque no para quieto, es eléctrico y antiguamente le afectaba el hielo, ahora no lo sé, hasta que no lo matemos, no... por primera vez no podré ver sus debilidades, no sé si ni siquiera si le afecta el aturdimiento, mucho, mucho, poco, porque va a ser nuestra primera partida, básicamente. Eh, monstruo que, como digo, es eléctrico y a la hora de ponerle trampas tenéis que usar la cabeza, y cuando digo usar la cabeza es tan simple como que cuando está en estado eléctrico las trampas de choque se las fuma, se las lía y se las fuma, ¿sabes? Las trampas de choque cuando está en su estado eléctrico, a usar las trampas de choque cuando no esté normal y las de escollo cuando esté en electricidad, ¿vale? Porque entra, tiene dos fases, mono normal y mono cabreado, y se nota muchísimo porque cambiará el color de su pelaje, uno será, empezará un mono normal y terminará siendo un super saiyan, ¿eh? Amarillo. Bueno, lanza bolas, también rayos, por la boca, en línea recta en teoría, lo lanzaba antes, grande, pero lo lanzaba en línea recta. Y, bueno, ahora no lo sé, si lo hará en horizontal como hace Belcana o con su rayo de hielo o qué narices hará, porque ya os digo que este bicho es rescatado, ha salido en algún otro Monster Hunter, como Monster Hunter Frontier, pero vamos, que al pasarlo a Monster Hunter World, pues igual que hicieron con Bariot, Bariot, cuando lo han pasado a Monster Hunter World, antiguamente le afectaba mucho el hielo, a hielo, la electricidad, quiero decir, y ahora le afecta mucho el fuego, su debilidad elemental ha cambiado totalmente, ¿vale? También afectaba el fuego, ¿no? Antiguamente, pero lo que, la debilidad más grande que tenía era la electricidad, y ahora es el fuego, a pasarlo a Wall, que, vamos, que aceptamos barco, evidentemente, porque es un monstruo que está de nieve, aceptamos barco, pero antes no era así, hay pequeñas variaciones a veces en sus debilidades, estados y zonas de golpeo, ¿vale? De generación en generación, con lo cual vamos a ver qué tal está este Ryan, para mí va a ser el primero, el Ryan en el Monster Hunter World, pero no el primero de Monster Hunter, evidentemente, evidentemente salgo hasta en la historia de los guiris, salgo como jugador de Monster Hunter, ¿Historia de Monster Hunter? Uy, salgo en el segundo 30, me parece, madre mía, y no es ni siquiera mío el vídeo, no es cierto, el juego soy yo, evidentemente, hace muchos años que juego a esta sala, no ahora. Pero bueno... Bueno, tenemos al viejo Grandullón, que no necesita armas, como veis, nunca va con una GS, ni con una arma, ya con esos brazacos que lleva ya, se le carga a los tíos a puñetazos, y el muchillo lo lleva para cortar la carne, después se la altera al valor y se quema a caja. ¡Uh! Hubiera molado una pelea de puñetazos, ¿eh, ahora? Ryan versus el Yayo Este, evidentemente, pero... hubiera estado guapo un combate así físico. Grandullón. Ese grullo, ya lo decía yo, cuando se escuchaba, era pues que premier genio, un rugido. ¿Ya está? ¿Dónde estás, tío? Era de Ryan, estaba, lo tenía clarísimo. Nadie me creía. Vale, no lo he marcado yo, ¿eh? Se ha marcado, lo ha marcado la máquina. Por lo tanto, vamos a toparnos ya, que no quiero sustos, ni sorpresas. Antes de tirarme ahí abajo, porque no voy a salir un vídeo y... Hasta el agua voy a tomarme. Este no sé si lo dejaba llevarlo, no sé. Creo que voy a empezar con una trampa, intentar aturdirlo, para hacerle un poquito de daño, solamente empezar. Y... ¿dónde estás? Por aquí. Antes de que se transforme, porque luego la trampa no sirve de gran cosa. Ese rugido me ha helado la sangre. Pues acostúmbrate. Nos va a llevar a la zona volcánica nueva. Que ya estoy viendo la cueva, mira. Me va a hacer aquí la entrada, qué guapo. Mira, vídeo, cinemática... Eso es pelaje de Kirin, ¿eh? Lastros de Kirin. Hombre, ese color... No falla. ¡Eh! ¿Qué pasa? Vaya boquete, ¿no? Esto no puede haberse formado solo. ¿Y qué grande será el bicho? Parece que algo ha atravesado la ropa. La han rescatado, pero quiero saber el tamaño, ¿eh? También puede ser bastante... Más grande de lo que es normalmente. Bien, estoy lista. Hay que averiguar... Y este... Aumentarle el tamaño puede ser muy peligroso. Es un culo inquieto. Lucha como un mono. Pero que además lanza rayos. Es el más fuerte de los monos. Es el que tenían que haber puesto. De los tipo... Monstruos que había. Tipo monos. El Rayan es... Es el que tenían que haber puesto. Ahora falta uno que sea un insecto. ¿Tipo montaña o tipo serpiente? ¿Alguna montaña? ¿Lo hemos puesto en guardia? ¿Qué? ¿Qué? Parece una buena chomba. Tiene los ojos rojos. Es un... Estudicornio, ¿no? No es de fiar. La gente se ríe, pero es de los monstruos que te puede hacer un instant kill. Súper sin puntuidad. Hasta cuando se piensa. ¿Qué pasa? Súper depende físicamente. Solamente puede disparar rayos. Y este, como he dicho, se nos ruma. Me han puesto los ojos un poquito de King Kong, ¿eh? O sea... Me han mirado bastante de King Kong, tío. Vaya. 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 Vaya a más. Creo que he gastado. Vaya. me he pillado ya uuuh me he roto el cuerpo Kirin me encanta eso es una teta me he roto el cuerpo no probéis de atacarlo con la electricidad no le haréis nada mira mira se alimenta de cuernos de Kirin para que veáis que tipo de enemigos estáis enfrentando que le da igual que sea un anciano se come los cuernos de los Kirines ostia espero que no lo dispara así horizontal eh por todo los monstruos tienen un especial grande este que no será de especial yo creo que será la Genki da para que ganes la bola Genki grande un especial de este espero que no sea más horizontal se te lo disparaba recto y luego la tabolita así de cuando descubre un este de rayo es peligroso es peligroso este tío espero que no para ahí ha llegado justo a tiempo muy completo es que es nunca me habría imaginado que vería al gran simio no se por donde pillarlo lo completo que es yo ayudo al almirante danos tiempo para escapar salimos ya estamos agarrados empezamos empezamos agarrados bueno si ya me acuerdo venga va hombre que no me deja ni levantarme vale he dicho que íbamos a empezar con una trampa ¿no? el láser no lo mueve parece madre mía el láser el láser el láser le he roto un cuerno tío empezamos bien hostia que no tengo para cubrirme me ha dejado sin resistencia no te levantes no te levantes no hay que fiarse bueno este manto ya no lo vamos a quitar porque básicamente ya no lo vamos a turrir no creo que se turda fácil es que realmente no tengo ni idea el pechillido nos ha afectado porque nos lo hemos bloqueado con el arma que hago en la leche que quería coger el el pelaje con eso ya nos sale la armadura podemos ver ya casi lo que lo hagamos nada más que se rasca con el mono que guapo hemos roto un cuerno y no me había enterado ¿ya se levanta? ah vale que susto me ha hecho el efecto de que se lo ha acabado pero si, si no, no ha tardado mucho hostia me quedo muy huevo de vida y he estado cubriéndome bolitas es muy rápida hay que ir con cuidado déjalo por aquí el tío como si lo hubiera como si lo hubiera tío, ¿cómo me has dado? bueno, tenemos bonus de esmayo pero, ¿cómo me ha dado tío? si iba ya en diagonal no iba iba en diagonal a él no no recto mira, lo puedo poner vamos a estampar quiero ver lo que le afecta a las bombas de luz aquí estamos a lo mejor si lo ha ciego si se puede, claro a lo mejor si lo ha ciego no tenemos que tomar más toda la bebida fría bueno, tenemos bonus ¿dónde me estoy metiendo? bonus de esmayo esto está por aquí vale, vale aumenta nuestra defensa y nuestro ataque se lo ha pasado caurea se lo ha pasado caurea Dos cuernos, bueno Por cabrón Si me has hecho una guarrada No, y ahora Porque me he puesto a cargar, no me esperaba ese ataque Como le siento una bomba luz a esto ¿Qué íbamos a hacer? Espero que no se vuelva loco No, no ni poco Es para un láser para donde no A Tum Tum Hostia, otra vez A Tum Tum pero casi me da ese Pensad que está ciego, mira como cae el sol Es una bola como hace el blanca desde el aire Que guapo tío, como es de Capcom el Black Guy Street Fighter Hace el mismo ataque tío, y se parecen Que me matas, que me matas Quiero traerlo para afuera tío Ven, ven, ven ¿Dónde están los raldanos? Os peleéis un ratito Aquí hay veneno, hay sapito Aquí, aquí Tío, me cago en satanás Me ha tardado en cargar el ataque No me ha quitado más vida porque tengo lo de Lo de desmayo, ¿sabes? O sea que tengo más Es mi vida A ver si subvenenamos un poquito Uy, 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 que me paralizo No lo he paralizado A lo mejor tu armadura tiene antiparatos A lo mejor tu armadura tiene antiparatos Olo Olo La madre que lo parió Como lo ha cogido, la tirada contra el suelo Guapísimo Se va corriendo Me se ha metido un Hagrass en medio Y la bloqueaba la ataca No, 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 no Mira el impacto que ha pegado Cuando está cabreado, tío Es un peligro Potencialmente grande Vamos a ver si así lo calmamos un poquito Creo que con el brazo no le puedo dar en la cabeza Porque están mirando fuera del mapa Imposible Suena pasar cabreado Pero es imposible Están mirando fuera del mapa Esos son los guarros, los de Capcom Perdona que os diga, pero Mirando fuera del mapa Y con el hombro, pues evidentemente No le podemos hacer ¿Dónde está? No le podemos hacer No le podemos hacer No le podemos hacer Ten cuidado ¡Eh, tú! Así que, un Ryan ¡Uh, uh! Ese bicho asusta hasta a dragones ancianos En todo caso, al menos ahora sabemos que hay Ryan sueltos por las tierras destino No pienses que ya hemos terminado No pienses que ya hemos terminado Porque toca seguir cazando monstruos Aunque me resulta extraño enfrentarme al Ryan Pelo pincho rubio, brazos mazados Es como ir a cazar a mi gemelo malvado Pero ya le enseñamos quién era capaz de engorilarse más Bueno, espera Sigo siendo humano, ¿eh? Claro No pienses no pienses no pienses como si no, yo le pedo No pienses como si no, yo le pedo ¡Al manguén ! A mi gemelo